y pero mi amor uno ya viene usted a queriéndome abrazar nombre de la idea déjese llevar y cómo quiere que yo me deje llevar nombre así que se deje llevar mire que ya tenemos como un año de andar y nada cuando hemos dado nada de cositas no pero como que el paso yo ya le dije de que hasta que nos casemos le voy a aprobar porque ahorita como quiere que yo le voy a probar nombre no se puede imagínese mi dignidad dónde va a caer si yo le doy antes y después usted me cancela la boda nombre como va a creer eso pero pues si es que uno tiene que ir allí viendo pues te sabe de qué va a pasar como de su papá con unos cinco años o seis años vaya pero miren papá dice que después que tengamos cinco años de andar de novio nos vamos a casar y así va a ser como dice mi papá si va a ser y son cinco o diez años tiene que esperarse porque yo no lo voy a dar a probar antes pero sí pero es que mire pues ciertamente nos vamos a casar pero también nos pasa todo el tiempo no mire si quiere probar si quiere probar todo esto pues tiene que esperar eso sí no sé pero antes del matrimonio no porque fíjese qué tal que yo le doy imagínense y a los días me cancela la boda que van a decir los vecinos nombre yo estoy acostumbrada de que uno de novio mire mi papá mi mamá y los dos platicando todo lo que usted ya quiere encharalarme ya o llevarme a a ver a dónde nombre usted muy moderno lo que quiere hacer ya pues iba es que yo así decía pues sí porque uno sabe de que ahí va uno cada día pues va bien la cosita practicando y hay que ir organizando y todo sí pero yo no le voy a dar ya le dije hasta que nos casemos si no hay matrimonio no hay cositas así que deje de estar pidiendo pero que se mire deje de estar me agarrando la mano mire van a ver los vecinos y van a decir que ya no nombre dura que ya no estoy con el pelo así de mi casa está paguita bien bonita no hay me quiere estar anunciando todos los vecinos que no recibe como usted no se puede nada no quieren ni que la brasa ni que a veces ni nada ni las manos que quieran contenta hay de este hombre demasiado y quiere que le dé cosita yo no bueno bueno pasa adelante siempre por mí tal como está por aquí y en la tía donde la novia anda de verdad sí yo buscarlo así pero donde la novia anda por como seguido va a verla así a platicar con ellas así ahora ya anda bien entrado hoy sí sí ya tienen díguitas de andar ahí no se da cuenta si ya ya se montonan o pavo no ellos no ellos son bien centrados en eso están esperando casarse sí en este tiempo no creo bien ella ella si ella si el muchacho ha salido bien bien saludado o sea bien humilde porque no le gusta andar se hacía montonando ni abrazando ni mucho menos besándose dicen que hasta que se casen dice entonces que no han hecho nada de lo demás pues yo digo que no en ese estilo así pienso que no se le ha ido no hay no le digo pues esta muchacha bien humilde pero mire que tal se le da la idea la intención a que él se le viene a la cabeza y intenta ver qué onda pues yo no le haya talla de así porque yo lo veo bien así bien como le digo bien humilde el barato no posee pero como de volado algo tentativo porque ella también se ve que se respetan bastante bueno ahí es de bien tal vez le puedo creer pero en este tiempo esos tiempos sagrados que vivimos no creo usted pero ahora no creo pero ella sí fíjese y si saben se han salido así y los dos son iguales así como 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 en la forma antiguo a la plática y la mano y mire y si gustan a buscar a matías allá donde con las ganas estoy porque como no le encontré que nos vemos vaya pues que le vaya bien hoy matías como te ha ido bien aquí para la sombra ya gente que voy a buscar te vengo de la casa y eso espero es que a ver a tu novio no para de hablar de tu novia que no es que que no hablan de enviado yo soy de ustedes dice que vos dice que sólo de mano tal vez así pues éste que está feo algo así algo decepcionado vengo porque yo llego le quiero dar la le quiero agarrar la mano que dice que ya pasó un año le digo que vemos el siguiente paso y nada posicionado y pues sí que yo siento que ya es tiempo pero la gente va a llevar vos pues si le ha dicho le ha hecho caso al papá y la mamá que dice que hasta que los que hacemos a los seis años no no a los seis años crees que tan sencillito es nada ya demasiado ya como que fuera burla de llevo pues si yo digo que a ver que lo que le pasa a seis años de menor de edad no pues si le faltaran seis años para ser mayor de edad todavía te creo pero pues seis años de novia algo quiere y hasta entonces dije que va a haber algo allí seis años y después no me dejan ni abrazar ni verdad no hombre pues si yo así algo como chicos palabras decepcionadas porque la verdad no me haya mucho sentido yo eso y mira será que yo te echo la mano allí como lo agradecería por también ponerte las pilas no vieron tampoco vaya a meter por las dos patas porque yo lo que voy a hacer el favor no más de la llegara ya una parte y aguja de ton y te voy a avisar yo donde porque era bueno porque la verdad así como ando ahorita porque imagínate que ya un año y no ha habido un año no hace una burla o pues para seis años más los cinco años más porque los seis de este no va entonces esté allí decirle que va a haber algo ahí con las visitas o algo por ahí que llegue hay una parte de algo solo por ahí ahora yo no no lo voy a hacer yo por dinero no que por hacerte el favor yo solo le voy a decir de qué y que obligar la persona muy importante con ella y todas van a bueno apuntarles y que ya bajan la vereda y sola que le voy a esperar la levia que por ahí está y va pues que tal te fue por ahí Pues bien, un poco así Calorizado, vengo porque viera que fuerte Estaba el sol Te hubiera llevado la sombrilla No, pero mire, pues cómo va a creer que va a andar con sombrilla Qué va a decir la gente Más que dice la gente que nosotros tenemos algo de dinero Allí van a estar hablando más todavía Ay, pero no le pongas importancia a lo que diga la gente Acordate que la gente Sí puede decir, pero mirá Esos son los buenos costumbres que nosotros aprendimos A ser así pues Humildes y delicadamente ¿Verdad? Sí, no, pues eso sí Pero este Pues sí vi que Algo no me está pasando ahí con ella Pero de igual ¿Con tu novia? Sí ¿Y eso? No, pero Pero si yo veo que llevan bien Pero de igual No es nada de importancia Ajá Pero mira Yo estaba esperándote que vinieras Porque no quería dejar solo aquí Yo quiero ir a ver si compro unas cositas Ah, ¿va a salir entonces? Sí Ah, va a salir Comida más que todo Porque ya nos está terminando Las cosas de comida que compré El viernes pasado Ajá Va, está bueno Yo quiero ir a ver si compro otras cositas por ahí Es algo que nos haga falta Bien, sabes que todo Sí La mayoría Sí, vaya, está bueno entonces Pero mira No voy a andar saliendo ahí No, hombre Te quedas cuidando Vaya, aquí me voy a quedar yo entonces Ahí se apura Y mira, por algo ahí me llama Oye Bye, está bueno Me avisa cuando venga Aló ¿Qué pasó? Ah, este ¿Me conseguiste lo que me dijiste? Sí, mira Decirle que sí va a venir Que venga ahorita Porque Fíjate que mi mamá ha salido Todo me ha salido bien Porque ella se fue A hacernos comprado Dijo que sí va a tardar Pues la verdad Entonces Decirle que se apure Pues para aprovechar aquí el tiempo Sí, decirle que se apure Porque la verdad Yo lo voy a esperar Ojalá que venga luego Porque sí Mi novio me dejaba bien Con gran aventura Y la mujer sí Me la puede quitar ¿Cómo hablas? ¿Bueno? Yo que venía Porque me había metado De llamar Ah, sí Este Le dije o algo Allí a mi amigo Bien, pero ¿Te me lo decís? Ah Pues sí Fíjate que Este Pues si yo Vi he platicado con él Pero ya no le explicó Muy bien Voy a explicar yo Que sí Que pues sí Este Yo Tengo mi novio Ajá Pero Yo tengo Este Un año De andar con él Entonces Los familiares De ella El papá y la mamá Pues quieren Que yo Hasta que me casen Los seis años Este Que ande yo Todos esos seis años Y que ande yo Yo tengo un año Andar con ella Y este Y entonces Nada de nada Pues imagínense Ah, no le da nada Pero ni siquiera La mano Se deja tocar Y Andante Le ha aguantado Un año Ahora Ella que quiere Seis años Que yo Hasta que me casen Entonces Ay, usted sabe Pues si a veces A veces Me toca descanso Yo Sí Ah Pero pues si por eso Yo la mando a llamar Pues porque usted sabe Que yo tengo La necesidad Pues yo quiero hacer Muchas cositas Pues ilusiones Que tengo Y con ella Cómo las hago Y pues Está bien Pero sí Que este Pues tenía Esta ilusión De hacerme Eso Ajá Solo eso Nada más No pues si También Hay algo Otro por ahí No sé Si usted También va a estar De acuerdo Ah Sí Sí Está bien Pues sí Entonces Si Pasemos Entonces Que adentro ¿Qué pasó mamá? Porque tenía cerrado Ah no hombre Que vi que andaba ordenando Allá a aquel lado Y pues por eso Tenía cerrada esta puerta Espérate papá Entra Ah